Para dividir empezamos viendo este primer número. Vemos que no es menor que el de adentro, ¿verdad? Más bien es mayor o igual que ese, así que alcanza. Así que 5 multiplicado con qué número me acerco al 8, pero sin pasarme. A ver, 5 por 2 es 10, se pasaría, así que por 1. 5 por 1, 5. Y ahora así abajo para restar, 8 menos 5, 3. Ya restamos, así que baja esto. Ahora, 5 por cuánto para 36 sin pasarme? Por 7, ¿verdad? Porque 5 por 7, 35. Restamos 36 menos 35 y queda 1. Ahora, ya no hay número que baje. Si fuera una división simple, acá nomás terminaría todo, pero si necesitamos que sea el residuo 0, o sea hasta los decimales, en ese caso continuamos. Como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0, de la nada, de donde no había más números, en esos casos se pone punto. Ahora, 5 por cuánto para 10? Sí hay, ¿verdad? 5 por 2 es 10. 10 menos 10 es 0. Listo. Ya restamos, quedó 0, ¿verdad? O sea, el residuo es 0. Por eso ahí termina todo. Y la respuesta, o sea, el cociente es 17.2. Teen menos 10 es 5. 4. 6.